Conjuntamente, la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, las unidades académicas, las escuelas y el Rectorado de la UNCE llevaron adelante la entrega de premios de la competencia UNCE Innova 5. Se hizo entrega de los certificados y premios a todos los equipos que resultaron ganadores en las categorías Salud, Educación y Producción. Durante la ceremonia se destacó la labor de mentores, emprendedores, productores y miembros de la comunidad universitaria quienes trabajaron colaborativamente para llevar adelante cada uno de los proyectos presentados. Este ecosistema emprendedor siempre tiene, y en definitiva creo yo, tres componentes que la desarrollamos desde la vinculación tecnológica. Las políticas públicas del Estado, para nosotros siempre decimos la producción de conocimiento, estudio e investigación por parte de la universidad, pero sin la tercera componente que es la fundamental, que es aquella productiva, aquel sector que emprende, no tendrían sentido, ni las políticas públicas, ni en nuestro caso como universidad, la producción del conocimiento. En el marco del programa de revinculación de estudiantes, se llevó adelante el taller sobre SIU Guaraní. A través de esta iniciativa, se reafirmó el compromiso de la UNCE para con los y las estudiantes que tuvieron dificultades tanto en el ingreso a sus carreras, como también durante el cursado de las mismas. De esta manera, se tomó en cuenta el período académico 2019 a 2021, con el objetivo de capacitar en el sistema SIU Guaraní, en base a tareas de autogestión, inscripción y reinscripción, visualización del plan de estudios, revisión de la historia académica, procesos de preinscripción, entre otros aspectos, con el fin de brindar asesoramiento y acompañamiento al estudiante. En el marco del año del centenario del descubrimiento de la insulina, la Sociedad Argentina de Diabetes, a través del capítulo noroeste, entregó una placa conmemorativa a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, por tratarse de una casa de estudios formadora de los futuros profesionales médicos de nuestra provincia. Yo creo que no hay calificativos positivos que nos embarguen y nos comprometan para definir lo que se presentó para el mundo el aire ambiente y el descubrimiento de la insulina. Millones y millones de personas hoy son beneficiadas por esta hormona bendita, que tiene una gran virtud de desarrollar el sentido clínico de quienes la practican. Aquí es acierto, muy orgulloso, profesionales de alta que requieren. Profundamente emocionado y agradecido y comprometido a que, ya que nos abren las puertas de la Universidad de Ciencias, podamos trabajar en el programa Provincial de Diabetes, a través de la Dirección General de Atención y Provinciales de Diabetes, en la capacitación y en el entrenamiento de los jóvenes estudiantes y futuros médicos. UNCE TV celebró sus 25 años de vida en las pantallas santiagueñas, mediante un emotivo acto realizado en la sala anexa del Paraninfo. Estuvieron presentes en el panel el rector Héctor Paz, la subsecretaria de Comunicaciones Gabriela Moyano y la coordinadora de UNCE TV, Valentina Fioramonti. El Centro de Desarrollo y Producción Comunicacional de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Santiago del Estero Film Fest otorgaron distinciones por el aniversario. A continuación, se realizó un reconocimiento especial a la trayectoria desde los inicios de UNCE TV al periodista y productor Juan Carlos Reyes y al camarógrafo Daniel Rodríguez Luján. También se entregaron reconocimientos al equipo de técnicos, camarógrafos y productores de este centro audiovisual.